Hola amigos y amigas, soy Sergio del canal Te lo enseño. Hoy os traigo un vídeo para mostrar la tablet para niños, la Dragon Touch Y88X Plus. Es una tablet pequeñita, vamos a ver el contenido de la caja, vamos a probarla, voy a dar una vueltita para que veáis cómo es por fuera, vamos a encenderla, probarla y os voy a contar a ver qué tal va. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, y el contenido de la caja, viene el cargador, viene un cable micro USB por si queremos conectarlo a otro dispositivo, instrucciones y una oferta del vendedor para tener un maletín. Tenemos la funda de silicona y luego también viene obviamente la tablet. Viene con el protector de pantalla incluido, que ya le hemos quitado el envoltorio, la cámara delantera de 0,3 megapíxel. La dejamos extendiendo. Vamos a ver todas las conexiones que tienen. Por atrás vienen escritas también. El puerto micro USB, el puerto de carga, el botón de encendido, el micrófono, la cámara trasera de 2 megapíxel, los botones de volumen, el de auriculares, la ranura micro USB, el altavoz en la parte trasera. ¿Sabéis? Tiene 1 GB de RAM, 16 de memoria interna, un quad core a 1,2 GHz. Bueno, y ya vamos a ir arrancando, vamos a ir a probar unas cositas. Vamos a ver la cámara. Voy a encargar un poquito. Como ya veis, la tablet va un poquito limitadita, pero para los niños la verdad es que va bastante bien. echamos una fotito. Vamos a ampliar un poquito. Y bueno, la calidad tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, como os digo, para los niños va más que de sobra. Vamos a ver los ajustes, la resolución. Y como veis, 4 tercios a 1,9 megapíxel, que es el máximo. Y 0,2 megapíxel para la delantera. El vídeo, en formato SD, a 480 pp. Tenemos aquí algunas opciones más. Procesing color. Y bueno, y poco más para la cámara. Vamos a probar un poco en YouTube. Tengo una cuestión de wifi un poco mala, con lo cual, lo mismo va un poco lento. Buscamos el canal. Y bueno, vamos cargando el vídeo. El del unboxing del Bern X2, por ejemplo. Vamos pasando. Y subimos un poquito el volumen. Bueno, el sonido está aceptable. Ahora vamos a probar con un juego. Me he descargado este de Peppa Pig, que a las niñas les gusta pintar un poquito. Pues con la tablet les va a valer bien. Como veis, carga. La verdad que lo mueve todo. Obviamente en otras tablas más potentes, otros muebles más potentes, pues irá más rápido. Pero bueno. Bueno, pues elegimos a George mismo, para que veáis simplemente una prueba, cómo se desenvuelve la tablet. Buscamos el muñequito que queramos. Y seleccionamos. Y como veis, pues no tiene ningún problema en utilizar esta aplicación. Como ya os digo, es para niños. Aquí he puesto la funda para que veáis que la verdad es que encaja perfectamente. Obviamente a ser original, los botones, los botones van perfectamente. Todas las ranuras quedan perfectamente descubiertas. Todos los botones. Aquí tenemos un apoyo, o si queremos dejarla, con dos alturas. Sale fácil, se coloca también fácilmente. Veis una altura. Ahora probamos la otra. Veis. Queda más inclinada, más tumbada. Y bueno chicos, aquí ya os he dejado el vídeo. Os he enseñado cómo funciona la tablet. La verdad que ya sabéis que es orientada a los niños. Y para ellos va más que de sobra para ver YouTube, para ver películas, para navegar, para hacer fotos, que a ellos les les mola hacer fotitos, aunque no sean de grandísima calidad. Pero bueno, ellos se entretienen. Y para el coche y para tenerlos entretenidos un ratito, la verdad es que viene de lujo. Hay el formato pro, que es con 2 gigas de RAM y 32 de interna, en vez de 1 y 16, como es la Plus. Pero bueno, yo creo que está bastante bien, si no quieres grandes requisitos de una tablet. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!